Hola, 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 ¿cómo están mis amigas amantes de las compras? Hoy les traigo lo que compré en Madagas Aburrera, pero también les traigo las ofertas de la semana. Así que, antes de mostrarles lo que yo compré, voy a mostrarles las ofertas. Vámonos a la tienda. Y conmigo ya se la saben, mis chavas, que primero llegamos al remate para ver qué nos llevamos. Bueno, y aparte de aquí del remate, están las lavadoras que también están en descuento. Esta lavadora de 13 kilos que exprime la ropa, y también encontré los refrigeradores. Que no sé el grande porque tiene el mismo precio del chiquito, pero no encontré una persona que me aclarara esto. Bueno, pues los refris también tienen descuento. Y por este otro lado están estos frascos de vidrio con tapadera en remate. Y también encontré lo de plástico, los toppers de plástico, las jarras para el agua. Bueno, también los vasitos con popote, también están ahorita en remate. Y bueno, también por este otro lado me quedé sorprendida porque todos los toppers están en descuento. Estos están de vidrio con tapadera de plástico. Están también los de plástico, que estos están en 15 pesitos del color que tú quieras. A mí sí me gustaron estos porque me sirven para guardar comida de la que va quedando. Pues la meto ahí en el refri y ya queda todo bien organizadito. También están los hornos de microondas, este de marca Daewat. Y también este otro de marca, que no sé qué marca era. La freidora también para las que estaban, que quieren andar estrenando una freidora y están muy modernas. Bueno, y para el calorcito que ya viene y ya nos anda fregando. Bueno, pues ya están los ventiladores en descuento. Eso a mí sí me interesó también porque ya se siente el calor, pero viene intenso. Bueno, y también pasé por lo electrónico y para todos los chamacos que tienen clases en casa, pues las LAP están en descuento y también están en facilidades de pago. Están en 12 meses sin intereses. Así que si quieren aprovechar e ir por su LAP, pues aprovechan ahora que tienen facilidades de pago. Y por este otro lado, la línea de la marca Taurus también tiene su descuento. Y bueno, ya pasé a la fruta y verdura y me encontré el melón en descuento, pero está muy podrido, así que no llevé. Bueno, así se crean, sí me traje un pedacito para el agua. Bueno, y también está la papa, la papa en descuento y el queso. Aquí encontré el queso food en 2 por 85 pesos. También por este otro lado, el Nochebuena, el Swam, están en descuento. El Sornault está en 2 por 85 pesos y el Nochebuena también en 2 por 116. Y por este otro lado, en los Mariscos, me encontré esta charola que está, pues el kilo está en 106, pero hay charolas más económicas también. El camarón chico con cabeza está en 164 pesos el kilo. Por este otro lado, la carne molida de cerdo es en 92 pesos el kilo. Y ahora encontré el aceite como la semana pasada. El sabro sigue en 28 pesos. Y por el pasillo me encontré las galletas en 2 paquetes por 15 pesos. Al igual siguen las pastas de la marca Moderna en descuento. Igual que la semana pasada, aún siguen 3 por 16, 90. También las pastas de la marca Aurrera siguen en descuento. 4 por 15 pesos. 4 paquetitos de pasta por 15 pesos. Así es. Bueno, también por este otro lado, el Vicio sigue en descuento, que viene siendo la Coca-Cola de varios tamaños. Y el atún, al igual que la semana pasada, sigue en descuento en 2 latas por 40 pesos. Y también el atún de la marca Dorado. Ahora por este otro lado, la leche en todas sus presentaciones, bueno, lo que sea. Bueno, pues estas están en descuento también. Están 3 litros por 58 pesos. Y por este otro lado, me fui al helado porque sí hace muchísimo calor ya en estos tiempos. Así que se me antojó un helado y ahorita estoy viendo el de Holanda en 45 pesos. Así que me traje un litro. Y el polvo suco para las aguas frescas está 3 por 11 pesos. Y también el Power está en descuento. Y bueno, por el pasillo del shampoo y crema para el cabello, me encontré varias marcas de shampoo en oferta. Como esta crema para cabello de la marca Cedal está en 2 por 50 pesos, también el shampoo está en descuento. Esta otra marca también está en descuento, al igual que la crema para el cabello. Como te digo, vi varias marcas de shampoo, al igual que la crema que están en descuento. Así que puedes aprovechar esta oferta que tiene para esta semana la tienda de bodegas Ahorrera. Bueno, ahora sí, continuando por los pasillos. Como ves, siguen estando las ofertas del shampoo como este de Pantene, que está en 2 por 50 pesos. También la crema para el cabello de esta marca El Vivier también está en descuento. Y ya por el pasillo de los peques, bueno, pues fui y que creen que encontré todos los Gerber de todos sabores y colores en descuento. Al igual que el Gerber. Chico, como el Gerber grande. Yo no sé mucho de eso, pero están en descuento. También igual, los juguitos para los peques están en 2 por 17 pesos, fase 1. Y en el pasillo de limpieza, el papel pétalo para cocina está en 20 pesos. Y los Kleenex, que esto es una broma porque normalmente estos están en 21 pesos. Aquí están en descuento supuestamente porque están en 20 pesos con 80 centavos. O sea, no se burlen, no frieguen. ¿Dónde está la oferta? Y bueno, el jabón de marca Urrera está en 14 pesos con 50 centavos. Y también el jabón de marca Ariel está en descuento. Y pues si ya te toca lavar, bueno, pues también todos los suaviteles están en descuento. También el jabón para los trastes. Y encontré este otro que es fabuloso. Me imagino que es marca nueva o no sé, lo acabo de ver. Y dice que tiene un precio de 21 pesos con 50 centavos. Por este otro lado, pues están los suaviteles. Sigo viendo que hay más suaviteles. Este es marca en sueño en descuento. Y este otro es también marca en sueño, pero de un tamaño más grande. Y también está en descuento. También los rollos de papel, pero papel de los que traen de 24 rollos. Bueno, pues estos están en descuentos. Y por el lado de la coquetería, bueno, pues no hay nada en oferta. Yo que me quería comprar algo bonito. Y mira nada más esta cosa tan fea. Pero bueno, está en descuento. Todos los calcetines también para niña. Las calcetas, bueno, esas también las vi en descuento. Están en 11 pesos con 90 centavos. Y el remate, lo que está en el pasillo. Aquí dice que lo que te gusta es en 90 pesos. Yo le estuve buscando aquí, esculcando. Y la verdad no me gustó nada porque son puras cosas para niño. Pijamitas, cosas que ya pasaron porque ahorita ya viene el calor. Entonces, pues están estas ropas que es muy calurosa. Así que bueno, me fui para el lado de los pasillos para caballero. Y pues dije, vaya milagro que haya algo para caballero en oferta. Porque nunca hay nada. Así que me encontré estas camisas de cuello. Que creo que están más o menos bonitas y estaban en descuento. Ya acá por el área de la farmacia encontré todas estas cosas para la belleza en descuento. La crema que también están 2 por 90 pesos. Y por este otro lado me encontré esta oferta que son toallas sanitarias. Y de regalo te da una pijama de la pantera rosa. Se ve bonita. Ya no sé si ya la hayan comprado ustedes. Y bueno, acá hay productos todavía de limpieza. Para la limpieza personal como es la Colgate. 2 por 50 pesos. Y seguimos con la crema. Pero esta es la crema corporal. La que está en oferta. Así que puedes escoger la que sea de tu agrado. Y también en esta semana tienen en descuento los tintes de cabello como esta marca que es Colestone. Y también tienen en este otro lado esta otra marca que también están en 2 cajas por 60 pesos. Y esta otra que es un poco más barata, la Garden, está en 2 por 50. Bueno, y ya pasando por el área de los coches. Pues también el aceite lo encontré en oferta porque, bueno, eso sí, nunca, nunca bajan de precio. Bueno, a mí no me había tocado. Y hoy hasta las llantas de Ring 13 están en descuento. Así que si tu coche necesita su gallito o su llanta nueva, bueno, pues lánzate a Bodegas Ahorrera. Porque ahorita está muchos artículos para tu auto en descuento. Y después de recorrer ya toda la tienda y compartirles los descuentos que tiene en esta semana Bodegas Ahorrera. Pues en la caja también tienen descuento los dulcecitos. Y ahora, bueno, pues yo solamente llevo unas pocas cosas aquí en mi bolsa ecológica. Así que vámonos para la casa porque les voy a mostrar las cosas que compré en esta semana. Bueno, acompáñame. Y bueno, esta semana hice pocas compras porque me rindió muchísimo la compra que hice la semana pasada. Así que mi primer gusto culposo es este litro de helado que me costó 45 pesos. Y también pues de una vez me traje la coquita. Que solamente es para matar el vicio. Pues esta es bien pequeñita y te cuesta 9, 9 pesitos. También por este lado me traje esta crema helada. Para prepararme unas rajas con crema, pues me traje la crema y también el elote. Así que la crema tiene un precio de 13 pesos con 70 centavos. Y la lata del elote La Costeña tiene un precio de 8 pesos. Y para ir organizando las comidas de la semana me traje este queso crema. Que es de la marca Ahorrera. Que tiene un precio de 21 pesos. Y me traje también la pechuga porque quiero preparar unas enchiladas suizas. Esta pechuga sin hueso tiene un precio de 31 pesos con 94 centavos. Así voy organizando las comidas de la semana. Y porque no puede faltar el arroz en mi casa. Bueno, pues me traje esta bolsa de arroz de la marca Ahorrera. Que tiene un precio de 17 pesos con 50 centavos. Y por este otro lado me traje papel sanitario para terminar la semana. Este trae 4 rollos mega grandes. Y tiene un precio de 20 pesos. Así que por este otro lado también me traje este jabón de baño de la marca Zed. Que tiene un precio de 9 pesos con 50 centavos. Y también me traje esta pasta de dientes crees. Que me la encontré en 10 pesos. Así que aproveché la oferta porque se me hizo muy muy económica. 10 pesitos me salió la pasta de dientes. Y por este otro lado también me traje este paquete de agua. Que es de la marca Green Value. Trae 6 botellas de 1 litro. Y esta tiene un precio de 21 pesos con 50 centavos. Y para completar la semana me traje este jitomate bola. Que está el kilo en 12 pesos con 90 centavos. Yo solamente pagué 12 pesos con 77 centavos. También me traje estas calabacitas para hacer unas calabacitas a la mexicana. Bueno, pues el kilo está en 24 pesos con 90 centavos. Yo solamente pagué 20 pesos con 42 centavos para completar mi semana. Y también me traje limón con semilla que no baja de precio. Está en 36 pesos con 90 centavos. Y yo pagué 12 pesos con 36 centavos por este limón. También me traje este pepino. Que el kilo está en 28 pesos con 90 centavos. Y yo solamente pagué 10 pesos con 26 centavos por este pepino. Que realmente está muy grande. Y voy a preparar una deliciosa agua fresca. También me traje este paquete de zanahorias. Que está en 9 pesos con 90 centavos el paquete. Y me traje estos chiles poblanos. Que el kilo está en 29 pesos con 90 centavos. Y yo solamente pagué 14 pesos con 80 centavos. Lo que les había comentado antes. Voy a preparar unas rajas. Unas rajas con elote y crema. Así que van a quedar deliciosas. Y bueno, me traje también estos chiles serranitos. Es una mallita. Este tiene un precio de 10 pesos. Y el melón sí estaba muy maduro. Entonces solamente me traje un pedacito para hacer un agua. Y esta tiene un precio de 14 pesos con 0.04 centavos. Y bueno, pues estas fueron las compras que yo realicé nada más en esta vuelta que me eché. Porque no necesitaba tantas cosas. Así que solamente estoy haciendo la compra de lo que voy necesitando por semana. Y bueno amigos, muchas gracias por llegar al final de mi video. Que te haya gustado. Y si te gustó, pues regálame un like. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Y bueno, ahora sí me despido. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.